Dale, por favor, no, no me toques el culo, no me toques el culo, no me toques el culo que soy un hombre grande, no me toques este chonguito, no me toques más que no soy el negro oro. Le fue a hacer una vez una nota al negro oro, si, lo único que no le mordió fue el anillo, escuchá una cosa. Negro, te mando un beso, tiene una página barba en Uruguay, oro, el negro, una página que anda barba, como trompada, del este, del este, punto, ¿cómo es Uruguay? ¿Cómo es la sigla? Uy, 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 bueno, primero, antes de hablar, que se haría decir una palabra, bueno, antes de hablar, quiero decir que me den bola lo que digo, yo sé que nos ve mucha gente, mucha más gente de que, uy, mirá, me estoy quedando pelado en la punta, tengo que ir a Joane, ¿cómo es? No, ¿quién es? A Jerry Cover, ah, no, me asusté en la luz, pensé que se me había caído lo que me quedaba de pelo, bueno, escucháme una cosa, el año que viene, si nos renuevan, si Parodi tiene ganas de renovarnos, me voy a poner pelo, no, ¿ves que bien que le vaya a ir mamón con el pelo, boludo? Hay que tener pelo, en esto no sos showman, sino tenés pelo. Yo si querés toco el piano. No, no, está bien, vos quedate tranquilo, cobrá, porque vos sos empleo del canal, no mío, cobrá y callate, con eso, lo único que necesito es que ocupes ese lugar. Bueno, el tema es que, llévenle una frazada, suéter, yo estoy haciéndolo, hay un montón de gente en la calle, cagada de frío, cagada de frío, están pasando necesidades, hace un frío de cagarse, y la gente duerme en la calle, y nosotros, yo no puedo entender, como hay gente que tiene en los placards, ropa que dice, ay, esto no me lo, mirá que color, mirá que color, ya no me lo pongo más. Oh, viste, te traje ya, viste, mirá la solapa, esa gente es rica con eso. Frazada, ropa de abrigo, sábanas, colchones, todo lo que usted tenga para dar de él, que no espere a Caritas, dele usted, o me equivoco, vaya y llévele una frazada al señor de la esquina, y déjese de joder con que, si le da después, no, si le da después se mueren de frío, si nada. Hay gente que no nos ayuda a nadie, nos ayuda al Estado, nos ayuda a la Iglesia, no nos ayuda a nadie, están lejos del ojo del mundo. Entonces, hay que empezar a pensar en esa gente. Yo no sé si me habré puesto muy viejo y medio melancólico, pero yo no puedo entender hoy que hay gente comiendo y deja la comida del plato. No lo puedo entender, y tampoco puedo entender que haya gente que la ropa la deja archivada ahí, la usa para limpiar el auto, hay pendejos que andan en pelota, en cuero, otro día por Martínez pasaba un nene en pata. No puede ser, flaco, empecemos a hacer comunismo práctico, darle al que, y no importa si votó a Cristina, a mí me chupo un huevo a quien votó, dale igual, dale igual, y aunque ande con la camiseta de la cámpora, dale igual, porque es una persona que necesita y está lejos de la mano de Dios. Cuando pase la pandemia, yo creo que la pandemia no va a pasar, va a disminuir, pero nos vamos a tener que acostumbrar a vacunarnos todos los años, como una gripecita, que no va a llegar nunca. Vamos a quedar con serios problemas psicológicos. Hoy, los argentinos, ya no somos más gente entera, somos media gente, medias personas. Los chicos, por ejemplo, son medio estudiantes. La gente que tuvo COVID es medio sano, porque después te trae trastorno. Los ideales son medio ideal, porque por ahí lo cambio. Los que gobiernan son medios pelotudos y medios chorros, así, mitad y mitad. Los que están en la oposición son medios pelotudos y medios cobardes. Pero ninguno es entero. Ha quedado un país, creo que la grieta tiene que ver con cada uno de nosotros. Cuando nos levantemos de la pandemia, cuando la hija de Moró vaya a tribunales a explicar por qué puso la palabrita que nos prohibió tener 14 millones de vacunas, cuando se cite a la gente por estrago doloso, incluso a la hija de Moró, estrago doloso, porque pudiendo tener un paliativo, un remedio, no lo tuvieron por error o omisión. Eso se llama estrago doloso. Y tienen que ser ya citados a la justicia a declarar. Porque acá hoy el de Pfizer explicó, más o menos, pero nos quedó claro. Bueno, después Carlitos, Javier y Jesse y Levi van a hablar del tema. Entonces, cuando pase el estrago doloso, cuando pase la ineptitud de nuestros gobernantes, cuando pase la cobardía de la oposición, cuando pase el COVID, nos vamos a encontrar que todos somos medios. Pero, peor todavía, cuando pase la inflación y pase este berretín cristinista de ir a Cuba, ir a Venezuela y ser comunistas porque a la señora le encanta, claro, es fácil, ¿viste? Es fácil, cuando sienta propiedad, ¿quién no es comunista? Es la mejor forma de ser comunista. Pero cuando se acaba esta pelotudez, que nos pueden gobernar porque somos medios y no enteros, por eso, como medios, no salimos a la calle, como medios, no le pedimos explicaciones, pero esto dura dos años más. Y después espero que la justicia esté completa y lo sienta a todos en el banquillo de los acusados para que nos explique el estrago doloso que hicieron con la vacuna. Los medios vacunados VIP. Entonces, creo, usted fíjese en su casa, usted no tiene definición, usted no es una persona, es media persona. Che, ¿qué hacemos mañana? No sé. ¿Y qué hiciste ayer? No me acuerdo. Y hoy al pedo, porque no sé si vamos a cerrar, no vamos a cerrar. No sé si vamos a abrir, no vamos a abrir. No sé si vamos a estudiar, no vamos a estudiar. No sé si cobramos, no cobramos. Si nos fundimos, no nos fundimos. Si salimos, no salimos. Si comemos, no comemos. Ese es el medio nuestro. La duda. Porque no hay Estado, no estamos gobernados. Están más preocupados en hablar pelotudeces, como por ejemplo, inaugurar 20 veces la misma casa. ¿Entendés? Hoy, por ejemplo, con lo de Pfizer, tendría que haber sido un tema nacional, pero arrancaron con el aborto de nuevo para poder tapar el crimen que hicieron con no aceptar la vacuna. Entonces, ahí va a venir el otro COVID, que es el COVID psicológico, ya que el argentino era medio pelotudo. Ahora tiene una excusa fenómena para no ir adelante. ¿Qué querés con la pandemia que tuvimos? Y el Estado tiene que seguir abasteciendo y dando planes y regalando guita de los medios laburantes que van quedando. Y según lo que dijo Alberto ayer del campo ocioso, el que tiene un campo no va a tener medio campo, va a tener un pedacito de campo por la reforma agraria. Porque van a volver por su campo y van a volver por Vicentín. Y cuanto más medios seamos, ellos más van a atacar. Y digo ellos no como enemigos, sino como ladrones. Piénselo bien. Ya nos ponen qué día podemos salir a qué hora. Ya el llanto de una mujer que vende limones, hoy lo veía lo de Canosa, no le conmueve a nadie. Y esa señora le da de comer a sus hijos con eso. Ya el llanto de la gente no le conmueve. Porque van por todo. Porque para ellos el ser humano no es un entero, es un medio ser humano. Por eso, piense bien lo que está pasando. Ya estamos presos de la dictadura. Ya no tenemos posibilidades y tenemos que esperar que nos llegue la panacea de la vacuna que nos da Alberto para ver si podemos vivir la otra mitad de la vida. Pero cuando esto pase, calculo que mucho más tarde que en el mundo civilizado y capitalista, al cual estos políticos desprecian porque piensan que a Estados Unidos les fue mal, que son unos boludos barbos por ser capitalistas y nosotros somos revivos, revivos por tener la harina a la morocha en Quilmes, que reparten en cambio de asado. Entonces, cuando todo esto termine, vamos a ver qué secuelas psicológicas le quedó al pueblo. A un pueblo hambriado, desmoralizado, estafado, robado, no es injusticia. De eso quería hablar. No sé, estoy medio loco. Pero bueno, quería hablarles de eso porque ya se llevaron medio país. Hay que impedir que se lleven la otra mitad. No sé, 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 no sé